y rafael barujashem ayer el rabino droga estuvo en casa de munchiur está en casa hoy por el día para hacer un videito para un mensaje que tiene el rabino droga para todas las personas del español por favor a todos los que están viendo el video compartan el video den me gusta den like mientras más gente lleguemos mejor es y más traemos la llegada del mesías más pronto aquí le damos al rabino droga so i need a translation called this wonderful speech you gave unfortunately i still don't know spanish but in my heart i really want to learn ah desafortunadamente rabino no sabe español pero en su corazón él desea hablar y pronto me ayuda a shem va a hablar y vamos a ver que es un mensaje español hay una gran importancia en hablar en español porque muchos de nuestros hermanos y hermanas necesitan el mensaje en español este es el deseo que tiene el rabino droga de llevar el mensaje mientras más gente llegue el mensaje de Hashem mejor es oh Hashem we are here in Texas in Houston and we met many wonderful people and in the class yesterday we met many precious souls gracias Hashem está en Houston y ha visto muchas almas preciosas y ha conocido muchas almas buenas y muchas personas buenas aquí en Houston i was talking about the twelve tribes and ten of them that are still lost between the nations el estaba hablando de las diez tribus en los shibur que dio ayer y ante ayer aquí en Houston estaba hablando de las diez tribus que se perdieron and in every class that i'm talking about this amazing concept of the lost tribes of those lost souls I see that more and more people are waking up and really connecting to us and recognizing themselves as lost souls of the holy tribes Mientras más el habla cuando el habla de este tema de las diez tribus y habla este tema en los shiurim el ve a la gente que se identifica con este tema y que son el más perdida de las diez tribus y él se da cuenta de esto cada vez que habla del tema lo ve en los rostros de las personas y el mensaje que estamos enviando a ti y a las personas es que debes creer en ti que si se sienten de dentro que eres un israelí, que eres uno de los tribus entonces debes decirlo en serio, debes ser orgulloso y debes ser orgulloso de eso y seguirlo y no debes ser asombrado el mensaje que quiere llevar es que si usted siente que su alma es parte de esas diez tribus debe gritarlo y no debe estar asustado ni tener miedo de sentir, de decir lo que siente hay una diferencia en lo que te puede sentir o el que es judío y también hay diferencia que el que se siente judío pero no tiene la prueba hay un proceso que tiene que llevar que es de conversión pero todavía es solo un momento de tiempo hasta que podamos ayudar a todos los israelíes de las diez tribus a convertir que puede tomar un tiempo pero debemos recordar que es nuestro objetivo de ayudar a todas las personas perdidas a acompañarnos y que nosotros todos servirmos a la Shem juntos en Bethany Yidash Ok, la misión es ayudar a todas esas almas de Israel esas diez tribus que están perdidas que tengan que convertirse que se conviertan va a llevar un tiempo pero esa es la misión y con la ayuda de Hashem se puede hacer pronto y todo el mundo que está sucediendo en este proceso que está convertiendo o que se encuentra como una alma israelí y que continúe conectándose a Hashem es un gran suceso y que está traiendo mucha luz al mundo la persona que quiere hacer conversión o ya ha hecho conversión es un gran avance que está haciendo y debe seguir conectándose a Hashem y está traiendo mucha luz al mundo si la persona tiene problemas y situaciones en su vida y está orando por ella que cuando la persona tiene problemas y situaciones que le está orando a Hashem por situaciones o problemas que tiene en su vida y recibe salvación no solamente ella está recibiendo esa abundancia que Hashem está enviando esa persona está ayudando a otras personas lo que es la abundancia está llegando también a otras personas cuando nosotros nos conectamos a Hashem y no nos ponemos a Hashem y no nos ponemos tristes salimos a la depresión estamos ayudando a otras personas y otras personas están saliendo de los mismos problemas que nosotros saliendo y hablando con Hashem nos conectamos a Hashem ahora mismo que traemos otra gente a Hashem que le está pidiendo a todos los que están viendo en este video que nos ayuden a distribuir a llevar este mensaje de Emuná por todo el mundo que sigan escuchando el mensaje de inglés los mensajes de nosotros que hablamos en español los mensajes de Emuná en portugués y que sigan compartiendo mensajes y llevando ese mensaje al mundo entero cada vez que veo un video que sientas algo en el video que te lo disfrute tienes que pensar que tienes que compartir eso con otras personas tienes que darle compartir a ese video que estás viendo igual que este video que estás viendo ahora por favor dale compartir esto demuestra al compartir los videos que tienen este como agradecimiento por lo que nosotros estamos haciendo nos está dando las gracias al compartir ese video para que el ser ensayo donde otras personas ahora nos ayudan ¿cuál es la ayuda que nos ayudan? ¿cómo nos ayudan? ¿cuál es la ayuda que tú estás haciendo con nosotros? nos pregunta Rabino ¿cuál es la ayuda que tú estás haciendo con nosotros? nos ayudan a salvar las vidas de tus amigos y de tu familia los que quieren recibir esos videos porque esa es nuestra única misión salvar las vidas de la gente y que se acercan a la gente a través de compartir esos videos lo que estás haciendo es ayudar a tus familias y a saber de esos compartidos estamos salvando a tus amigos estamos salvando a otra gente que necesitaba ese mensaje de los videos que hicimos pero no lo había llegado pero gracias a tú compartirlo el mensaje llegó a ellos esto es nuestra única misión la mensaje es que tengamos confianza en nosotros y que veamos que tenemos una alma santa y tenemos santidad de nosotros y tengamos confianza y que nosotros podemos llegar a nuestro mejor potencial y que nosotros creemos que con la luz esta de estas enseñanzas y la luz que tenemos dentro de nosotros inclusive ustedes también podemos llevar este mensaje de inmuna al mundo entero así que espero que pronto podremos hacer un tour para los países de Sudamérica él espera pronto hacer un tour por Sudamérica él dice que dice que vamos a hacer un tour por Latinoamérica y si mi esposa dice que sí pero ya yo voy a empezar ahora para que mi esposa diga que sí I'm going to start praying for the same because when a husband listens to his wife and they're talking and they're doing things together in cooperation then there is a blessing cuando la esposa le hace caso a la esposa y hacen todo en conjunto y cooperan entre juntos va a haber bendición que bendice a todos los que están escuchando a nosotros y a todos que sigan nuestros consejos que tengan una feliz vida mucha mona fe confianza en Hashem y que todas sus oraciones se hayan contestadas rápido ¿Algo más? I think it's perfect thank you so much thank you thank you sakubaru y y y y y